Dice, no smiling. ¡Oh, wow! ¡Mira, veo bien padre! O sea, mis ojos se ven un poco raros, pero ve. Te ves guapísima, como una calaverita. Oye, esta es la única aplicación que puede seguir tus facciones en movimiento. Y no te va a quitar la cara, está súper padre, ¿no? Yo quiero de león. Está muy padre, de verdad. Como decía Luján, lo importante es que no te quita la máscara porque va rastreando tus movimientos. Luján, lo importante es que no te quita la máscara.